Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, bien. Bueno, ya listos para la sesión. Les mandé en el WhatsApp lo que son los archivos que vamos a ocupar ahora para la clase. Bueno, entonces, chequeando, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen ahí ya lo que son los archivos para trabajar con lo que es el tema de este día. Ya, verificando acá, verificando entonces que tenemos los archivos, ya ustedes los deben haber bajado. Muy bien. Bueno, veamos entonces acá. Iniciemos. Miren, en la plataforma, el tema que vamos a ver ahora es el 1.4, ¿verdad? De la semana 1, o sea, sesión 1. Arriba está la nomenclatura. La nomenclatura se titula lo que son funciones condicionales y específicamente vamos a ver la función sumar.si y la contar.si. Entonces, estas hacen lo que dicen. Por ejemplo, la de suma, suma, pero basada en un criterio, una condición. Por ejemplo, sumar la sucursal, sumar las ventas de la sucursal centro, o sea, sumar las ventas del vendedor Juan. Eso es lo que hace, sumar las ventas del mes de mayo. Entonces, hace la suma, pero basada en un criterio. La otra hace un conteo de celdas. Por ejemplo, tenés un montón de nombres de personas, ¿verdad? Y querés saber cuántas veces aparece un furanito de tal, entonces, él te los cuenta. La otra, por ejemplo, si querés saber cuántas veces aparece un número en una serie de números, él te los cuenta. Si querés saber quién ha vendido mayor de 5.000 dólares en un listado de ventas, él te los cuenta. O sea, cuántas ventas hay, ¿verdad? No es que te va a decir la persona, sino que cuántas ventas hay mayores de 5.000, él te los cuenta. Entonces, función contar y sumar, puntos sí son bien útiles porque te dan respuestas bien sencillas y bien poderosas. Ahora, en el manual, en el manual, si ves la nomenclatura del manual, estamos en el punto 4. Mira, el punto 4 está en la página número 28 en adelante. Acá lo lees, está la función sumar y te dice, la función sumar te dice todo lo que conlleva ella. Esto es la famosa sintaxis, ¿verdad? Es un rango donde tenés que ir a buscar el criterio. O sea, si escribís meses, va a ir a buscar en el rango de meses. Si escribís nombres de personas, va a ir a buscar en el rango de nombres de personas. O sea, si escribís sucursales, va a ir a buscar en las sucursales. Y el rango de suma, pues, es el campo numérico. Para que la función sumar o funciones, tenés que tener un campo numérico. Y así hay varios ejemplitos aquí, mira. Por ejemplo, acá, mira, dice función sumar punto sí. En el rango A1 a A10, o sea, A1 donde está el 2 hasta A10 donde termina el 2, vas a ir a sumar el 5. Y hay un 5 y hay otro 5, o sea, dos 5. Suma eso y es 10. Y más adelante están lo mismo. Suma y los criterios se ponen entre comillas. Y ahí va el criterio. Menor que 3. Él va a sumar todo lo que sea menor que 3. El 2, el 1, el 1, el 1, el 1 y el 2. Todo lo que sea menor que 3. Mira, aquí te dice que es 8. Aquí está, mira. El rango es todo esto. Y el criterio. Esa es la función sumar. Bueno, y vamos a verlo acá con los archivos que les mandé. Mira, los archivos que les mandé tienen... En este caso, en la función suma, una ficha que se llama visitas. Aquí dice detalle de visitas realizadas en el mes de enero. Por ejemplo, el lunes se visitó una vez un cliente, un ejemplo, el martes, etc. Y así van todas las semanas. Semana 1, 2, 3, 4. Entonces, acá lo que te están pidiendo es que vas a sumar la visita de todos los lunes, la visita de los martes, la visita de los miércoles. Acá. Entonces, si nosotros hacemos esto un poquito más grande, acá te dice total de visita realizada el día lunes. Entonces, si nosotros vemos, ya está la función sí. Te están pidiendo el día lunes. Eso es un criterio. El criterio se pone entre... Cuando es letra, ¿verdad? Cuando es letra, se pone entre comillas y se pone el criterio. Ojo. Aquí el criterio está escrito dentro de la función. Dentro de la función. Dentro de la función. Entonces, no es que tenga una celda de referencia. Y hago llamada a la referencia. Entonces, me dice ahí, cuente en el rango de los días, el día lunes. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer el segundo. Vamos a contar... A sumar, perdón. Vamos a sumar la visita de los días martes. ¿Cómo sería entonces? Vamos a poner igual. La función sumar.sí. Paréntesis. ¿Cuál es el rango? Mira, si te piden días, el rango es la columna donde van a estar esos datos. Los días. Marcas el rango. Mira. Todo el rango donde están los días. ¿Verdad? Marcaste el rango. Punto y coma. Ok. ¿Cuál es el criterio? A la parte dice que es el día martes. Entonces, el criterio lo vas a poner entre comillas. Día martes. ¿Ya? Día martes. Si querés, le pones... Igual. Día martes. Ok. Ese es el criterio. Punto y coma. ¿Y qué es lo que vas a sumar? Es el campo numérico. El campo numérico son estas, ¿V? Son las visitas. ¿Verdad? Entonces. Y cerra paréntesis. Acá es así. En la columna de días. Busque el martes. Y sume las visitas. Así se interpreta la función sumar puntos. Sí. En el campo de días. Busque todos los martes. Y súmelos. Las visitas. Enter. Entonces, te dice que el martes tiene trece visitas. Y así el miércoles. Entonces, mira. Para el miércoles sería así. No se va a mover lo que es el rango de días. Y no se va a mover el rango a sumar. Lo único que va a cambiar es el criterio. Entonces, yo lo que puedo hacer para no estarme complicando y escribiendo demás. Es fijar, fijar con F4, lo que es el rango de días y lo que es el rango de suma. ¿Verdad? Vaya. Y ya lo fijé. Ok. Lo copio. Pero si todavía se trae lo que es el criterio. Claro. Porque hay que digitarlo. En ese caso, después del martes, lo que seguiría es miércoles. Miércoles. Mira. Y es igual. En el rango de los días. Allá está. Mira. La columna B. Desde las cinco en adelante. Busque los miércoles y sume las visitas que se hayan hecho. Y aquí viene un dato curioso. Mira. Miércoles lleva tilde. Entonces, tienes que escribir exactamente igual. Ya sea minúscula a minúscula. Pero si lo tildaste y no le pones tilde, es otro criterio. Mira. Miércoles treinta y dos. ¿Verdad? Algunas personas en Excel ocupan. No escriben tildes. Y escriben con mayúscula. ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Mira. Miércoles. Vaya. Para jueves lo copias. Es más. Para todos. Y en jueves. Quitas miércoles y escribes jueves. Minúscula o mayúscula. No importa. Lo que sí importa es que si tiene tilde. ¿Verdad? Mira. Jueves. Mira. El viernes. Volvemos a editar y ponemos viernes. Vale. En sábado tenemos otra vez clavo. Mira. Sábado. Ya. A ver. ¿Por qué? Porque lleva tilde. Mira. Entonces, acá. Si yo le pongo la tilde al sábado. Aunque sea la mayúscula. ¿Verdad? Te lo va a agarrar. Entonces, venís y sábado. Hay que copiarlo. ¿Verdad? Vale. Mira. Al sábado. Va con tilde. Y le quité el igual. ¿Sabes por qué? Porque. Decir igual es redundar. Pues. Decir igual es redundar. A solo. A solo decir. Sábado. O sea. Cuando yo digo. Busca este criterio. Y no voy a poner. Ni es ni mayor. Ni menor. O sea. No hay vuelta de hoja. Pero si quieres acostumbrarte a poner sábado. Ok. Domingo. Mira. Domingo. Como te digo. Mayúsculo. Minúscula. No hay problema. Lo que sí. Y no te lo reconoce Excel. Es que sean. Tildes. Vaya. Y ahí están todos. Mira. Por ejemplo. Fíjate bien. El lunes. Mira. El lunes. Yo quito la visita. Voy a quitar esa visita. Va a cambiar. Mira. Y el lunes pongo cinco visitas. Cambia. Mira. Esto es cien por ciento seguro. Mientras. El rango. El rango esté correcto. Mira. Los rangos están bien marcados. Si los rangos están bien marcados. Porque también puedes hacer esto. Si marcas un rango. Mira. No voy a marcar el de un martes. Mira. Si vos marcas un rango mal. Te va a dar un dato diferente. ¿Verdad? Mira. En vez de treinta y treinta y dos me dio veinticinco. Porque he marcado un rango diferente. Entonces. Si todo está bien marcado. Y has escrito bien el criterio. Te va a dar todo. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta con la función sumar? Y en este caso. Más que todo. Era identificar. Como solo son dos columnas. ¿Estamos bien con la función sumar? Punto sí. Estamos bien. Vaya. Siempre tu criterio. Va a estar. En el rango donde vas a ir a buscar. ¿Ok? Estamos. Rango de búsqueda. Siempre. Este es un primer ejemplo. Vamos a ver ahora. Veamos. ¿Cuál está más fácil? Este. Mira. El de fichas que dice ventas. Vaya. Acá tenés un cuadrito de ventas. Los vendedores. Y una lista de vendedores. Los meses. Y varios meses. ¿Verdad? Enero, febrero y marzo. Tres meses. Sucursales. Tienes dos. Escalón. Merleot. ¿Verdad? Y ventas. Ahí lo que cada quien vendió. ¿Verdad? Vaya. Entonces. Acá te piden obtener ventas. Vaya. Acá te. Te piden. Mira. Te van a dar el nombre de un vendedor. En esta celda. En vez de José. Puedes poner María. O el nombre que querrás. Pero. Debe existir en la. En la. Lista de ventas. Vaya. Va. Entonces. Te van a dar el nombre del vendedor. Y vos vas a dar cuánto vendió María. Te van a dar el nombre de la sucursal. Y vas a dar cuánto se vendió en la sucursal. Te van a dar el. El nombre de un mes. Y te. Y vas a poner cuánto se vendió. Entonces. Estas funciones. Hay que quitarlas. ¿Verdad? Te las dejé para que te familiarizaras con eso. Pero tienes que borrarlas. Vaya. Venís. Y vamos a sacar las ventas de María. Igual. Sumar. Punto sí. Vaya. El rango. Es. Donde va a estar. El criterio que te ponen. El criterio que te ponen. Es. Buscar la vendedora María. Entonces. El rango. Es donde están los vendedores. Es esto. Ese es el rango. Punto y coma. El criterio. Es el que está en la celda arribita. María. Verá. G3. Ahí lo vas a estar escribiendo. Y el rango de la suma. Es un. Lo que quieres obtener. En este caso. Solo hay un dato. De ventas. Y marcadas. Lo que son. Las columnas de venta. Y ahí tenés tres. Ya. Tenés tu rango de búsqueda. Tenés tu criterio. Y tenés tu rango de sumatoria. Vaya. Con eso cerras paréntesis. Y entra. Vaya. María vendió 767. Vaya. Ahora en vez de María. Pongámosle ría. Ría vendió 775. Aquí está. Mira. O sea. Si hubieran vendido. Ponete. Que hubieran varias rías aquí. Ahí. Suma. Mira. Él suma. Él. Agrupa. Vaya. Hoy vamos a ver acá. Te van a dar el nombre de la sucursal. Y vos tenés que decir aquí cuánto es la venta. Entonces nos ponemos en la celda donde vamos a obtener el resultado. Y ponemos igual. Sumar. Punto. Sí. Si quieres hacerlo así, ¿verdad? Digitado. Rango. El rango ya sabes. Vas a ver cuál es el criterio. El criterio dice que es sucursal. El rango es. Donde vas a ir a buscar este criterio. Este criterio está en. No en los vendedores. Está en la sucursal. Usamos. Vaya. Punto y coma. Ok. El criterio. Pues ahí te lo están dando arriba. En la celda. Le das clic. Y el rango de suma. Pues. Son las ventas. Aquí está. Mira. No puedes hacer la. Sumar. Sí. Si no hay un rango numérico. Y cerras paréntesis. Y ahí está. Mira. La escalón vendió cinco mil. Y la juana. Y la otra sucursal es. Merliot. Ahí está. Está mal escrito Merliot. Mira. No te sale ninguna venta. La función está bien. Y está buscando. Pero no es esto. Este dato está mal escrito. Escribilo bien. Merliot. Hoy sí. Mira. Entonces. Hay que escribir bien los criterios. Vaya. Mira. Enero. Esta la vamos a hacer con el asistente. Mira. Me pongo en donde voy a colocar esto. Me agarramos el asistente. Y aquí donde dice. Eh. Qué función quiero. Y le pongo. Sumar. Punto. Sí. Y le digo. Ir. Va. Y me la encuentra. Clic. Y te sale este volado. Mira. En algunas ocasiones. Esto es. La función es tan sencilla. O sea. Te la puedes. Que no vale la pena ocupar esto. Pero en algunas otras. Es mejor ocupar esto. Porque te guía. Vaya. El rango. Mira. El rango. Y abajo te dice lo que es. Mira. Rango. Es. La celda. Donde está. Lo que se va a evaluar. Ya sabes. Te. Te dan el mes. El rango. Es. Donde están los meses. Aquí. A donde están los meses. Mira. Ahí está. Ok. El criterio. El criterio es. La celda. Donde te están diciendo. Lo que vas a buscar. Es este. Ok. Y el rango de suma. Es. Pues los datos. A donde están las columnas. De lo que quieres sumar. Es esto. Y ahí están ambas. Mira. Y después le da aceptar. Y ahí te va a dar. Que enero. Vendió eso. ¿Verdad? Cambias el criterio. Y pones febrero. Y ahí está. Cambias el criterio. Pones marzo. Y ahí está. Esta es otra manera. De buscar. Unas sumatorias condicionales. ¿Verdad? Estamos con este ejercicio. De sumar. Punto sí. En este cuadrito de ventas. Buscaste. Nombre. Buscaste. Vendedor. ¿Verdad? Buscaste. Sucursal. Y buscaste mes. Tres datos diferentes. ¿Verdad? Vamos con este cuadrito de ventas. Yo hice el primero. Pero no me hace la suma. Solo. Solo me muestra el valor de un. De un nombre. Por ejemplo. El de Ría. ¿Qué muestra? Quizás me equivoqué. Ajá. Veámoslo. Lo vamos a volver a hacer. Vale. Arriba vas a escribir un nombre. Que exista acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Cualquiera. Vaya. Arriba. Arriba está. Ok. Vamos a poner igual. Sumar. Punto. Verdad. Abrimos paréntesis. El rango. Es donde van. Si te dicen nombre de vendedor. El rango. Es donde van a estar los nombres de los vendedores. ¿Estamos? Y marcas ese rango. Punto y coma. Para dejar esa parte de la sintaxis. Voy a la segunda parte de la sintaxis. Me pide el criterio. El criterio es darle clic en la celda donde está el nombre de RIA. ¿Estamos? Punto y coma. Hoy me paso a la tercera parte de la sintaxis. Que me dice el rango de suma. Rango de suma es el total de la venta. ¿Verdad? Que tenemos. Es un dato numérico que es el único que está ahí. Vaya. Y estando ahí. Cerra paréntesis. Y ya tenemos tres cosas. Marcado la columna de vendedores. Marcado en donde te va a dar el nombre del vendedor. Y marcado en donde están las ventas que quieres sumar. Hoy le da enter. Ahí te tiene que dar eso. Ojo. Yo porque aquí había dos RIA, ¿verdad? Pero creo que en su ejercicio. Creo que solo había una RIA. Solo te tiene que dar 775. ¿Estamos? ¿Hoy sí? Sí, sí. Hay que. Hay que tener cuidado. Porque a veces uno, si digitó el nombre, sale mal. O ha marcado mal el rango. Porque si yo marco esto, mira. En vez de marcar ventas, marqué escalón. Mira. Te va a salir cero. ¿Sabes por qué? Porque él va a encontrar RIA. Va a encontrar RIA. Pero a la hora de que sume, va a ver que en vez de sumar las ventas, estás marcando el campo de sucursal. Y no puedes sumar letras. Entonces, el resultado de la suma donde hay letras es cero. Por ejemplo, acá, mira. A. A. Más A. Y yo vengo acá y pongo esto. Me igual. Suma. ¿Verdad? Y pongo estas dos cosas. ¿Qué va a pasar ahí? Mira. El resultado de una suma de cero es cuando intervienen dos cosas. Que no son numéricas. ¿Verdad? Pues sí, porque no se puede, ¿Verdad? Bueno. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Mira. Acá lo que hacemos es retornar exactamente el rango a sumar a la venta. ¿Verdad? Y ahí sí te va a dar. Hoy sí, ¿Verdad? Sí. Gracias. Vale. Entonces, estamos con este ejemplo de venta. Vamos a ir al otro que dice funciones sumar.sí. Ok. La primera ficha. Mira. Vaya. Este otro cuadro de ventas. Mira. Este cuadro de ventas, pues tiene, tiene código, nombre de producto, zona, tres zonas, los estados, la cantidad de productos a vender, precio unitario y el precio total. Vaya. Mira. Lo que te piden es esos tres puntos. En estos tres puntos hay dos cuestiones que te dicen. Uno es que la función sí puede llevar el criterio. O sea, el criterio es este. Mira. Sumar total ventas lacto. Lo que te están diciendo es que busques las lacto. Y que sumes las ventas. ¿Cuántas lactos han vendido? Mira. Esta. Esta de aquí. ¿Ya? Vaya. Entonces, en la función hemos puesto el criterio. Ahí dice lacto. Mira. Vaya. Hemos marcado el nombre del producto. Hemos puesto en la función con comillas el criterio. Y hemos marcado el total. Aquí hay tres campos numéricos. Pero a mí me están diciendo que del total no me da el precio unitario ni la cantidad. Entonces, vamos a hacerlo para el segundo. Acá. Igual. Sumar. Sí. Ok. ¿Qué me piden? Dice así. Totalizar total de las PC. Ok. Estamos hablando que voy a ocupar la columna G para dar el total. Y me dicen PC es nombre del producto. Entonces, nombre del rango. Nombre del rango va a ser donde están los productos. La PC está aquí. En nombre de productos. Ese sería el rango inicial. Punto y coma. ¿El criterio cuál es? Entre comillas. Porque va PC digitado en la función. Correcto. Y hoy. Punto y coma. Y hoy que me dicen. El rango de suma. Me están diciendo el total. O sea, es esta columna. Y ahí están las tres cosas marcadas. El nombre de productos. El criterio que va en la función. Y el campo de suma. Y ahí está. 6211. 17. Tercer punto. Sumarizar total con zona central. Ah, entonces estamos hablando de que voy a ocupar las zonas y en la zona voy a marcar como criterio la central. Y me dice que sume los totales. Esto todo voy a ocupar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería? Igual. Sumar. Punto sí. ¿Verdad? Rango. Ok. Mira. Como te dicen zona central. Vas a ir a buscar donde están las zonas. En el campo zona. Vas a marcar zona. ¿Estamos? Punto y coma. La segunda parte es el criterio. El criterio te lo tienes que digitar en la función. Abrís comillas y pones central. ¿Verdad? Cerras comillas. Pones punto y coma para pasar a la tercera parte de la sintaxis. ¿Y cuál es el rango de la suma? ¿Qué te piden? El total. Ah, entonces es este. Y cerras paréntesis. Ahí tenemos tres cosas. Mira. Las zonas. Para ir a buscar la zona que has escrito aquí en el criterio de una función. Y lo que es el total. Que son las columnas donde están todas las ventas. ¿Verdad? Y enter. Mira. Y ahí ya tenés tus tres datos. Mira. Estamos. En la función. En la función hemos puesto el criterio. Mira. Ahí está. Ahora vamos a ver la otra cosa. No voy a poner el criterio en la función. Sino que el criterio yo lo voy a poner aquí. Mira. En esta celda. Mira. Como son tres ejemplos. ¿Verdad? Lacton. PC. Y central. ¿Ya? Entonces he puesto tres criterios. Estos tres criterios son el punto 1, 2 y 3. ¿Verdad? Bueno. Si querés le puedes poner criterio 1. Criterio 2. Y criterio 3. Ahí está. Amarrado a lo que está arriba. Entonces. Estas son. Vamos a hacerlo con referencia. Así se llama. Mira. El color rojo es la referencia. Aquí lo que le estás diciendo es. Que vaya a buscar. En la columna de nombres. La lacto. Y. Que. Sume. Sus ventas. Y ahí te va a dar el total. Entonces. Vamos a hacerlo para el segundo. Vamos a ir a buscar. En los productos. La PC. Y sumar las ventas. Sería así. Igual. Sumar. Punto. Sí. ¿Verdad? Rango. Como yo estoy buscando. El criterio 2. Que es PC. Son los nombres de los productos. ¿Verdad? Punto y coma. El criterio. Pues PC. ¿Verdad? Le digo que está en esa celda. Punto y coma. Y lo que me pide. Que sume. Que son. Cantidades. Precios. O totales. A ver. ¿Qué me ayuda? Total. Ajá. Totales. Entonces vas a marcar. Total. ¿Verdad? Y cerras. Paréntesis. Y ahí está. Si te das cuenta. Estos datos que están aquí. Me van a dar iguales. A los que están a la parte. Porque son los mismos criterios. Hoy vamos a ver acá. A ver quién me ayuda. A hacer esto. Vamos a ir a buscar. En la zona central. Y vamos a dar el total de ventas. Así se dice. Sumarizar. Zona central. Sumarizar. ¿Qué? El total. ¿Cómo sería? La función. Sumar. Punto sí. Abro paréntesis. ¿Cuál sería el rango acá? Zona. Zona. Correcto. Vengo y marco zona. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango que voy a sumar? Siempre el total. Siempre el total. Ajá. Correcto. Y cierro paréntesis. Y ahí están las tres cosas que necesito. Mira. Las zonas. El criterio en rojo. Y en morado. Lo que voy a sumar. Y enter. Y exactamente da igual. Mira. Ahora. La ventaja es esto. Mira. Vaya. Fíjate bien. Ya no quiero la zona central. Hoy quiero la zona oriental. Mira. Aquí ya cambió. Porque ya lo amarré a una celda. Pero a la par no ha cambiado. Porque el criterio está escrito acá en la celda. Entonces ahí ya se te vuelve complejo. ¿Verdad? Porque pues sí. Tienes que estarte metiendo a las. A las. A las funciones. Pues. Y entonces te sale mejor amarrar a un criterio. Mira. ¿Verdad? Porque es fácil modificar o cambiar de criterio. Ahora. Si nunca vas a cambiar de criterio. Pues. Puedes ocupar esta opción. ¿Verdad? Estamos con la función. Sí. Sumar. Sí. Sí. Vaya. Ok. Esto no es tan complicado. Solo es de fijarte bien. ¿Qué vas a ir a buscar? ¿Y qué te están pidiendo? Vaya. Aquí la puedes cambiar ahorita. Vaya. Voy a hacer esta pregunta. Preciado. Perdóname. No podemos hacer un ensayo. Si cambiamos el criterio oriental. A ver si cambia la fórmula. Debería, ¿no? ¿Cómo no? Por ejemplo. Vaya. En vez de lacto. Yo voy a buscar CD. Vaya. Ya cambió. Mira. Sí. Porque he amarrado el criterio. La J13 la he amarrado. A la celda. El criterio. Correcto. Pero a la par no. Mira. A la par no. Mira. Porque lo he digitado ahí. Vaya. Sí. Hay una diferencia. Ajá. Entonces, por lo general. Este método es un poco más flexible. Más práctico. Sí. Solo tienes. Esto se llama formulario. Tienes que digitar un pequeño formatito aquí. Que te dé la información. ¿Verdad? Vaya. Criterio 2. Mira. Es PC. En vez de PC le van a poner tablet. Mira. Ya cambió. Mira. Pero a la par no. ¿Por qué? Está escrito ahí. ¿Verdad? Vaya. Hoy vamos a hacer una pregunta. Acá. Mira. Vaya. Yo necesito. Saber. Esto. ¿Cuántos productos. Vendidos. En. Zona central. ¿Cuántos productos se han vendido en la zona central? ¿Cuántos productos se han vendido en la zona central? ¿Cómo lo haríamos? Vaya. ¿Cuántos productos? Cuando digo cuántos productos no me refiero a contar zona, ¿verdad? Sino que me refiero a unidades. Esto. Vas a ver entonces en tu cuadro si tienes cantidad de productos vendidos. ¿Aquí tenemos cantidad de productos vendidos? Sí. Sí, correcto. Aquí está, mira. Entonces yo puedo a través de la zona central sumar la cantidad de productos vendidos. Y ahí me va a dar la respuesta a lo que tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Sumar puntos. Ajá. ¿Y ahora qué? Sería la zona. Ajá. Correcto. Porque me están pidiendo la zona, ¿verdad? Marco las zonas. Ajá. ¿Cuál es mi criterio? Sería... ¿Qué zona me piden? Zona central. Ajá. Tengo dos opciones. ¿Lo digito ahí o lo amarro a una celda? Digamos, digitémoslo ahí, ¿verdad? Porque es una pregunta específica. Fíjate bien. Esta es una pregunta específica. Ok. Zona central. Y ahora, ¿qué campo numérico es lo que voy a sumar? De cantidad. Correcto. Ajá. De cantidad. Y estoy ya hablando en español. Es así, mira. En el campo de zonas o en el estado de zonas, anda a buscar a la zona central. Porque yo se le escribo. Y suma los productos vendidos. Así. Y ahí te dice que en la zona central ha vendido, ¿cuántos? 664 productos. Ahora, si esta función... Mira, lo mismo vamos a hacer a la par, mira. Si esta función, yo la digito así, mira. Igual. Sumar.siv, ¿verdad? Rango ya sabemos que es la zona. Punto y coma. Criterio lo voy a amarrar a criterio 3. Mira. Aquí ve. Porque ahí estoy cambiando la zona, ¿verdad? Lo amarré. Y cantidad de productos es el rango a sumar. Mira. Da lo mismo, mira. Pero en la segunda lo he amarrado a una zona. ¿Qué tal si ahora me dicen, mira, buscarte la zona occidental? Occidental. Vaya, aquí cambió, mira. Abajo. Pero a la par no, porque tendría que quitar central y poner occidental, mira. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí vas a depender si vos querés digitar esto o si haces una tu pequeña pregunta. ¿Qué zona busca? O sea, o qué zona sumo. Y ahí está, mira. Es lo mismo. Y la manera en la que lo vas a preguntar, a manejar, es cosa tuya. ¿Estamos con esta función sumar? Sí. Vale. Entonces, ahora, esto lo vamos a guardar. Y ahí ustedes practican bien todo esto, ¿verdad? Si es necesario, borrarlas y volverlas a hacer. Y ya sé cómo he hecho yo, pregúntate. Pero siempre hay que saber preguntar, ¿verdad? Porque si no sabes preguntar, aunque se puede hacer, vas a creer que no. Vale, hoy vamos a ver esta, mira. Esta, la función sumar, la contar punto sí. Vaya, en la plataforma es la segunda parte. Es esto, ¿verdad? Pero en el listado del manual, después de la bajada, ¿verdad? Aquí la de sumar, ahí te explica varias cosas. Y está la función contar. Mira, en la función contar dice que te da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplan un criterio. Pero fíjate bien, aquí vas a marcar un rango de celdas. ¿Verdad? Vas a marcar un rango de celdas. Y lo que cumpla el criterio, te va a decir cuántos. O sea, solo necesitas el rango de celdas y el criterio. En este caso es así, mira. Vas a tener un listado de colores, mira. Este es un solo campo. Has escrito la palabra color azul, blanco, café, negro, transparente. Vale, de ahí escribí, ¿verdad? Y en la función contar, marcas el rango, este mismo rango, y buscas en el criterio que ya sabemos que se pone entre comillas, el color azul. ¿Y cuántas veces, cuántas veces aparece la palabra azul? Ahí te dice de dos. Esto es para conteo, ¿verdad? Vaya, entonces venimos y trabajemos acá. Vamos a comenzar con algo sencillón. Acá, mira. En cada conjunto o grupo de colores hay unos números. ¿Verdad? Y aquí te hace un montón de preguntas, mira. Por ejemplo, el primero. Cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Entonces te vas a hacer referencia al grupo de números amarillos. Templo, está bien bonito. Venís y dale dos clics acá y vas a ver. Vaya, mira. Y ahí dice, mira. Mayores que 10 es el criterio. Y la función te dice mayor o igual que 7. Entonces, de esa función, ese dato está malo. Entonces, lo borras. ¿Y cómo vas a hacer? Vamos a poner aquí, mira. Igual. Contar. Sí. Ojo. Contar. Sí. Paréntesis. Rango. Vas a marcar el rango donde vas a realizar el conteo. Es todo eso, ¿verdad? Punto y coma. Y el criterio. Ahora. El criterio te lo están dando a la par. Ahí dice números mayores de 10. Ok. Y los criterios ya sabes que van entre comillas. Mayores que 10. Y cerras comillas, mira. Ahí está, mira. Contar en el rango aquel que has marcado. Lo que sea mayor que 10. Y ahí está, mira. Te dice 8. Y aquí no hay vuelta de hoja. Ponele. Venís y el 50. Yo lo borro. O sea. Como hay un número menos. Ahí ya no es mayor que 10. ¿Verdad? Lo vuelvo a poner. ¿Verdad? ¿Estamos? Vamos al segundo. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Va. Miran el segundo. Cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Estamos abajo. Mira. Vamos a poner igual. Contar. Sí. Está mal escrita. Hoy sí. Correcto. Contar. Sí. ¿Estamos? Contar. Sí. Rango. Y marca. Lo que está en rojo. Ahí va a ser el rango de turno en el momento. ¿Verdad? Punto y coma. Y el criterio. Bueno. El criterio ahí te lo dice. Mira. Dice el número que aparece. ¿Cuánto? El 50. Bueno. Entonces ya sabes. ¿Verdad? Que los criterios van entre comillas. Si querés le pones igual a 50. Si querés. Pero también. Y cerras paréntesis. Pero también te funciona sin el igual. Te puede funcionar igual a 50 o sin el igual. Ahí ve. ¿Verdad? Dice que aquí hay dos 50. Sí. Es verdad. Ahí está. Mira. Si yo borro los dos 50. Te aparece en cero. Mira. Entonces. Es verdad. Ahora. Al igual. Pongámosle al 50. Pongámosle al igual. A ver si funciona. Sí. Sí. Funciona. Mira. Lo que pasa es que. Si le quitas el 50. Él sabe que es igual a 50. Y si le pones el igual a 50. Le estás diciendo. Lo mismo. ¿Verdad? Pero si fuera mayor de 50. Ahí sí tienes que meter. ¿Verdad? Mayor o igual. O sea. El otro operador. Vaya. Mira. Acá. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Morados. Los de en medio. Vaya. Veamos. ¿Quién me ayuda? Sería igual. Contar. Punto sí. Ajá. El rango que sería. El rango. El rango. El rango. Ajá. Ajá. Y sería. Mayor que 20. Ajá. Entre comillas. ¿Verdad? Entre comillas. Ok. Mayores que 20. Mayores que 20. Y cerramos comillas y el paréntesis. Y ahí está. Tres. Correcto. Hay tres mayores que 20. Ya lo vi. 30. 90. Y 50. Si yo lo borro. Hay cero. Mirá. Tengo pulso. Bueno. Veamos el otro. ¿Cuántos números menores que uno hay en los celestes? Esto. Mirá. A ver. ¿Quién se anima? Porque de todas maneras. Ustedes lo tienen que hacer en su casa. Esto. Sería igual. Contar. Sí. Contar. Sí. Ajá. El rango. Los celestes. Ajá. Y entre comillas. Menor que uno. Ajá. Entre comillas. Sería menor. ¿Verdad? Menor que uno. Y cierro comillas y paréntesis. Y te dice que cinco. Tenés que creerle. Si has escrito bien todo esto. Y has marcado el rango. Eso es seguro. ¿Quién? Si querés los contás. Y ya vas a ver. ¿Cuáles son los menores que uno? Los decimales. Mirá. Si yo lo borro. Ahí está. Eran los decimales. Vaya. Veamos. Señale. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas veces se repite el número cinco en los amarillos? Vaya. Otra vez los amarillos. A ver. ¿Quién se anima? Sería. Siempre. Sumar. No, no sumar. No, contar sería. Ya, hasta yo estoy escribiendo ya. Sumar aquí. Contar punto sí. Ajá. Rango los amarillos. Rango los amarillos. Ajá. Punto y coma. Y en criterio. En criterio serían iguales a cinco. Ajá. Y pongo. Ya vemos, ¿verdad? Que si yo pongo igual a cinco o el número cinco. Es lo mismo, ¿verdad? Va, estamos. Y a ver cuánto salen. Cuatro. O sea, sí. Tener razón. Ahí están. Ya más o menos. Yo ya encontré dos, nada más. Tres. Cuatro. Y el otro no está. Ah, aquí está. Vaya, mira. Ahí está. Cuatro. Si los borramos. Es que vale. Esos son, mira. Vaya. Entonces, veamos acá. Dice así. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Este de aquí, mira. Ok. ¿Cómo vamos a saber? Si un número es positivo. Ahí. Ahí. Serían mayores que cero. Claro. Pues sí. Ajá. ¿Y si son negativos? Menores a cero. Ajá. Menores que cero. Correcto. Contar punto sí. Y el rango los amarillos, ¿verdad? Ajá. Punto y coma. ¿Y el criterio dijimos que era? Comillas. Y mayor que cero. Ajá. Mayor que cero. Correcto. Esto es para positivo, ¿verdad? Sí. Los veinticuatro. Sí. Todos. Todos. Son verdes, ¿verdad? Ok. Y pongamos en el último menos uno. Ajá. Ahí está. Acabal, mira. Hay un negativo, mira. Sí. Vaya. Y entonces, el último. ¿Cuántas veces aparece el cuatro en los conjuntos? Los conjuntos son todos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas veces aparece el número cuatro en todos esos números? Sería contar punto sí. Ajá. Contar. 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 Ajá. Contar. Ajá. Tendríamos que marcar los rangos, ¿verdad? Sí. Los cinco. Todos los colorcitos. Sí, correcto. Entonces, venimos y marcamos el área. Ajá. Vaya. Este volado, si marcas áreas que no tienen datos, no los cuenta. O sea, está vacío, ¿verdad? No tengas miedo de eso. Se puede. Sí, se puede. Se puede marcar esto. Ahí, si te das cuenta, hay cuatro rangos. O sea, áreas blancas que no hay datos. Como no hay datos, no te va a contar eso. Además, ¿qué? Viene la segunda parte. Vaya. En ese rango de celdas, ¿qué te está pidiendo que cuentes? Los números. ¿Cuántas veces aparece el cuatro? Ajá. Entonces, venís y vas a poner el cuatro. Para terminar de rematar, le estás diciendo específicamente ese número. Enter, y ahí te dice que siete. Bueno, para encontrarlos está un poco complicado, así que no lo voy a buscar, ¿verdad? Pero eso es seguro. Solo voy a hacer algo. Voy a poner en el primer amarillo otro cuatro, ¿verdad? Porque sí, es más fácil. Le pongo un uno y ahí está, lo sumó, pues. O sea, ahí sí funciona. ¿Estamos? Entonces, sí se puede, continuo. Ahora, voy a hacer un experimento ahorita. Todavía hay poquito de tiempo. Vale, mira. Se me movió el rango, pero lo voy a hacer para acá. Yo, esta función, a veces ustedes han oído de seleccionar rangos continuos y discontinuos. Ahí, fíjate lo que tengo. Apreté control. Y estoy marcando rangos discontinuos, mira. Y Enter. Esta no agarra rangos discontinuos. Por eso es que se marcó al inicio, al inicio del rango continuo. ¿Estamos? Es que hay unas funciones que sí te agarran rangos discontinuos. Esta no. ¿Verdad? Por eso es que se marcó todo. Bueno, estamos con una función, contar sí, pero de los colores, ¿verdad? Este es un ejemplo. Y ahí está. La práctica está un poquito larga. Vale, vámonos a la siguiente ficha. La siguiente ficha es esta, mira. Parecida a la función sumar, ¿verdad? En la función sumar, vamos a borrar estos datos. Y vamos a dejar aquí, mira, contar. Cuenta cuántos datos basados en un criterio. Mira. Es lo mismo. Tienes tres criterios, tres preguntas. La puedes poner en la función. El criterio, mira. Cuenta cuántas veces, cuántas lactones hay. Y te dice tres lactones aquí, ve. Los nombres. Entonces, abajo, nosotros vamos a ir a contar en los productos. Y ver, en los productos, cuántas veces está la PC. Sería igual así, mira. Igual contar.sí, ¿verdad? ¿Y el rango cuál sería? Los nombres de productos. Los nombres. Sí, porque a la parte está diciendo, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál sería el criterio? Laptop. No, no. Es el dos. Ah, no. El PC. Ajá. PC. Ajá. Te está diciendo PC. Entre comillas porque es palabra. Entonces, te dice que acá, en los productos, hay dos PC. Sí, es estas dos, mira. Si la borro, ya no hay nada, ¿verdad? Va, entonces, ahí está la dos PC. Vamos al tres. Te estaba hablando de que en el criterio es central. Entonces, en central, vas a ir a buscar en la zona. ¿Verdad? O sea, cuántas veces aparece en central zona. Eh, eh, veamos. Sería igual. Contar punto sí. Punto sí. El rango que sería zona. El rango es zona, correcto. Y. Criterio. El criterio central. Ajá. El criterio central, entre comillas, porque lo estoy, es palabra y lo estoy escribiendo en la función. Y ahí está, mira, cinco. Vaya, perfecto. A la par, lo vamos a hacer el mismo ejemplo, pero hoy vamos a poner aquí, como decía, criterio uno, criterio dos, y criterio tres, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a, no al criterio en la, en la función, sino que aquí, mira, criterio, y yo voy a decirle que me va a ir a buscar. El criterio va a estar amarrado a una celda, o sea, a una referencia, ¿verdad? J13, lacton, J13, ¿estamos? Vale, si te das cuenta, me va a dar igual, porque los criterios están iguales ahorita, después lo vamos a cambiar. Sería igual, contar punto sí, ¿verdad? Eh, es el punto dos, ¿qué te, qué te dicen que busques? PC, pero PC está en dónde? En nombre. En rango, ¿ja? Rango sería nombre, siempre va a ser igual, punto y coma. Lo que viene es el, acá es lo que vamos a cambiar, ¿el criterio a dónde va a estar ahora? El criterio dos sería. Ajá, en criterio dos, correcto. Y enter, ¿verdad? Y ahí está, mira. Y es lo mismo, mira. Vaya, hoy vamos a poner y vamos a contar el criterio tres de las zonas. ¿Cuántas veces aparece central? Sería igual. Contar punto sí. El rango, ¿cuál va a ser el rango? De las zonas. Ajá, zonas, correcto. Punto y coma, ¿y el criterio? El criterio tres. El criterio tres, correcto. En la celda J15. Cerramos paréntesis siguiente. Vaya, mira, y es lo mismo, mira. Y es lo mismo, vaya, ahora cambiemos. En vez de lacto, vamos a buscar CD. Cambió. En vez de PC, vamos a buscar audífono. A, U, D, F, O. Y cambió, mira. Y en vez de central, occidental. Vaya, cambió. Aquí está funcionando. Pero en esta ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Tendríamos que editar cada fórmula para cambiar los criterios, ¿verdad? Entonces está fregado. Ahí, ¿cómo vas a hacer? Cada quien. Vaya, ahora. Contemos cuántas ventas han habido. Ok. Si te dicen que contés cuántas ventas han habido, ¿cómo? Con esta función contar.si, tienes que tener un criterio. O sea, si te dicen cuántas ventas, o sea, son. Ya te mencioné una vez que si una venta se complementa, si te pagaron. O sea, si te ingresó el total, es venta. Ok. Ajá. Pero acá, yo puedo contar esto, pero ¿cuál es el criterio? Los productos vendidos, la cantidad. ¿Cómo contaríamos eso? Vale. Sería así, mira. Igual. Contar.si. Vale. Yo quiero saber en el fondo cuántas ventas he hecho. O sea, número de ventas. Si he vendido 20 veces, 30 veces, no el dinero. Vale. Si yo voy a contar ventas. Ya te ven. Yo puedo poner así, mira. Yo puedo venir y puedo contar los productos. Correcto. Puedo decir, váyase al rango ese. Pero el criterio que me diga. Tiene que estar ahí o tiene que estar en otra parte. El criterio. Vale. Mira, mira esta función. Tiene que estar dentro del rango. Ajá. Tiene que estar dentro del rango. Entonces, yo puedo tener que falta un producto acá. Pero lo vendí. O sea, a alguien se le olvido poner esto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es contar esta venta y decirles que sea mayor que cero. O sea, si es mayor que cero es que tuve pisto, ¿verdad? ¿O no? Porque alguien me dijo ocupe la función contara. Sí, pero le digo yo. Pero el problema es que si ocupe la función contara. Ya me metí con otra función, ¿verdad? Veámoslo. Igual. Contar.sí. Y le digo este rango. El total de las ventas. Punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio? Los productos. Voy a secar. O sea, ahorita voy a contar el total de las ventas. Ok. Sí, pero ¿cuál es el criterio para saber si de verdad entró dinero ahí? Que la venta sea ¿cuánto? Mayor a cero. Mayor a cero. Correcto. Si es mayor a cero es que ahí entró dinero. Entonces, tengo doce. Doce. Aquí, por decir algo, tengo doce cantidades. En otras palabras. Pero yo asocio la cantidad a que me pagaron. Por lo tanto, yo entiendo que son ventas. ¿Estamos? Porque vaya, si vos venís y contás códigos. Ajá. Sí, pero vos podías borrar códigos. Y si lo vendiste por nombre. O sea, digamos, ¿verdad? Lo seguro es que te entró la plata. Entonces, ahí depende cómo interpretes esto. Mira, aquí estoy contando las cantidades. Y para estar seguro de que, pues, si vendí, le dije que fueran mayores que cero. ¿Estamos, verdad? Vale, vamos a pasar al tercer ejemplo. Esto está fácil, mira. El cuadro es grande. Es un cuadro de ventas también, ¿verdad? Pero a mí, el cuadro de ventas, muy grande o pequeño puede ser. Pero lo que me preguntan es lo que está abajo. Entonces, si te das cuenta, abajo son bien explícitas las preguntas. Mira. Número de clientes mayoristas. Mira. Ok. Estos datos los vamos a borrar. ¿Verdad? Y ahí me dicen, ¿dónde? Busco yo en el cuadro donde me dice cliente mayorista o minorista. Porque está en la F, mira. Aquí, mira. Acá, él me dice tipo de cliente mayorista o minorista. Ok. Entonces, le digo yo. Y sobre el campo E, este, voy a hacer yo mi conteo. Vámonos con el mayorista. Sería igual. Contar punto sí. ¿Verdad? El rango. ¿Cuál sería el rango aquí? Tipo de cliente. Ajá, los datos de tipo de cliente, correcto. Punto y coma. Y el criterio, ¿cuál sería? Mayorista. Ajá, entre comillas. Y me preguntan mayorista. Mayorista. Vaya, mira. Ahí lo escribí mal, ¿verdad? Mayorista. Y enter, ¿verdad? Cinco mayoristas hay ahí. Ahora me preguntan lo contrario, ¿verdad? ¿Cuántos clientes minoristas hay? Contar punto sí. Marcamos. Marcamos el tipo de cliente. ¿Y cuál sería el criterio? Minorista. 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 Correcto. Y cerramos paréntesis. Y ahí está, mira. Si nosotros vemos, entonces, seis más cinco. O cinco más seis. Son once. Once clientes hay aquí. Hay once eventos de venta. Once totales, como querrás decirle. Aquí son once ventas. Bueno, hoy mirá lo que me dicen. Número de clientes a crédito. ¿En dónde dice forma de pago? Aquí, mira. En forma de pago te dice contado y crédito. Solo dos formas de pago hay. Entonces, me dice de que búsquelo de crédito. ¿Cómo sería la función? Contar punto sí. Ajá. El rango sería forma de pago. Rango, forma de pago. Y... ¿Criterio? El criterio sería crédito. Crédito. Ajá. Crédito. Y aquí, ojo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las tildes, ¿verdad? En este caso creo que no tiene. Y enter. Ahí está. Seis de crédito. Entonces, como son once, yo por default. ¿Cuál default? Aquí hay que buscarla. Aquí no puedes decir default porque imagínate... Contar punto sí. Y vamos a buscar en el tipo de cliente. Hoy, ¿qué vamos a buscar? Contado. 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 Lo contrario, ¿verdad? Y ahí está, mira. Cinco, mira. Vale, y viene un ejemplo parecido al anterior. ¿Te acordás que te dije aquí que buscaras cuántas ventas habían hecho? Vale. Acá te dicen total de clientes. O sea, tienes... Alguien puede decir, no, yo los cuento ahí, uno, dos, tres, cuatro, once. No, hombre. Y si fueran estos largos... ¿Cómo hacemos ahí y qué campo vamos a ocupar para realizar la contar punto sí? ¿Qué contaría para saber cuántos clientes son? El nombre del cliente. El nombre del cliente. Ajá, vaya. Ok, sería... Digamos, si contamos, nos vamos por ahí, igual. Contar punto sí. Recordá que contar punto sí es el criterio, nombre de cliente. Ajá. Ok, ¿y cuál sería el criterio ahí? ¿Qué criterio sería ahí? El ID. Ajá. Vale, entonces, fíjate bien. Acá te sale más fácil. El ID es el código del cliente, ¿verdad? O sabés que para venderle a un cliente está amarrado al ID. Sí, ese ID podría ser tu código, tu IVA o lo que sea. Te sale más fácil verificar que si el ID es mayor, como es numérico, si es mayor a cero. ¿Verdad? Ajá. O sea, si te das cuenta, estamos bien, ¿verdad? Porque, ojo, estás ocupando la función contar punto sí. No puedes ocupar otra. Porque alguien me dijo, no, pongamos la función contará. Y te va a contar cuántos clientes hay. No, pero es que estamos ocupando la función contar punto sí. Entonces, tienes que contar si el ID es mayor que cero. Ok. Entonces, sería así, ¿verdad? Como la conocemos, contar punto sí. ¿Cuál sería el rango? El ID. El ID, como es numérico, ¿verdad? Punto y coma. ¿Y en el criterio? Mayor a cero. Mayor a cero, correcto. Y cerramos esto, ¿verdad? Y ahí me está diciendo que hay 11. Y es verdad, o sea, si nosotros vemos por el tipo de cliente y todo, hay 11. Entonces, ahora, si esto es lo más fácil, ¿verdad? También hubieras podido contar el valor que te pagaron. O sea, como a todos les vendiste, no les regalaste nada a nadie, ¿verdad? Si les vendiste a todos, hubieras contado las ventas. Porque este cuadro se supone que no lleva valores repetidos. O sea, que son clientes independientes, ¿verdad? Entonces, aquí está un ejemplo, mira, de la función contar punto sí. Entonces, si te das cuenta del cuadro, yo he extraído cierta información que me han dicho. Este cuadro podría haber sido de 10.000 registros, 20.000, 30.000, y ahí se hubieran ido. No hay ningún problema. ¿Estamos entonces con la función contar punto sí? Sí. Vaya, esto igual, ustedes completen los ejercicios y aquí háganse unas preguntas y respóndanse para que practiquen. Vaya, vamos a pasar asistencia entonces en este momento. Me contesta presente el que vaya listando, ¿verdad? Veamos. Vaya, di presente el que esté acá. El que no, escriba en el grupo de WhatsApp, en el chat, ¿verdad? Que estuvo, por si no tiene micrófono. Bueno, Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Ok, muy bien. Vamos a ver, Carmen Elena Bermúdez Humansu. Presente. Muy bien. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Liz. Muy bien. Cindy Lizbeth Méndez Ceron. Cindy Lizbeth. Presente. Ajá. Davito Toniel Andaber de Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente, Liz. Muy bien. Elena Sofía Cruz Velásquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Muy bien. Gabriela María Romero Olaños. Presente. Muy bien. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Cati Vanessa Orellana Anaya. Muy bien. Cati Vanessa. Kiriate Elizabeth Flores Marroquín. Presente. Muy bien. Kiriate, ¿verdad? Sí. Ok. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien. Mario Andrés Israel Funes, Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gels López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonai Escobar Solórzano. Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez. Presente. Ok. William Fernando Cabrera Montesinos. Ok. Alguien que no haya mencionado. Y esté. Los del Chapa ahorita acabo de ver. William y Elizabeth Hernández. Eh. Ok. Veamos. Elizabeth. Vamos a ver. Bueno. Entonces. Eh. Lo que me queda que decirles. Lean ahí. Practiquen. Eh. Ahí están los videos. Si creen necesario. En la plataforma. ¿Verdad? Y por el momento. Pues sería todo. Sería hasta mañana. ¿Verdad? Si es necesario mandar archivos. Ahí van por el WhatsApp. Y. Sería por el momento todo. Así que buenas noches. Y hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.